TALAILALA TALAILALA Todos tienen su gabán Yo tengo ejula gabbana Yo tengo ejula gabbana Peleadora y parrandera Desde que estaba mediana Reside en el barrio mío Cerquita de mi posada Cerquita de mi posada Con todo mundo pelea Porque eso sí tiene fama Y como ha sido andariega Por toda la tierra llana Tiene las canillas secas Igual que una cervatana La nariz como un topocho Los ojos como una rana La boca y la dentadura Igualita que una baba Y la barriga la tiene Como el plan de una charlana El pescuezo todo arrugado Como el coto de una iguana Como el coto de una iguana Con el marido que tiene Hace lo que le da gana Le da palo por la noche Y lo bota de la cama Y así lo saca pa' afuera A dormir la campechana En estas tardes la vieron Al frente de la romana A pata y a puño limpio Y agarró con una hermana Daban vuelta por el suelo Y ahí mismo se levantaban Se metió la policía La judicial y la aduana El ejército y el das Y se los puso de ruana Y hasta el cura se metió Y le arrancó la sotana Y le arrancó la sotana En esto ya la miraron Que andaba por la sabana Que andaba por la sabana Con unas botas vaqueras Y un sombrero pelo guama Y un sombrero pelo guama Mi colega Carlos Bona Me contó el fin de semana Que la vio en la costa un caño Expresando una orejana Expresando una orejana Pero él no se dejó ver Porque le quedó de espalda Y es que si lo hubiera visto Se lo traga esa caimana Esa bicha es tan jodida Que se le ata con la mamá Con la comadre María Y con la madrina Juana Tiene razón de ser así Por ser guantesa paisana En Colombia es liberal En Caracas con Bellana Dijo que jamás volvía A tierras venezolanas Porque allá la sorprendieron Con un saco de marihuana Con un saco de marihuana Veinte años estuvo presa En la penal de Santana Todos los días le daban plan De tarde y por la mañana Ahí fue que la trasladaron A regiones colombianas Ahora viven molestando En las tierras araucanas En las tierras araucanas Y esta bicha sigue así Pierde mucha gente sana Porque hay muchos que le siguen Los pasos a mi gabana Por donde quiera que pasa Todo mundo le tiene rabia Yo soy el más que la quiere Y la busco es pa' matarla